¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la guía para el cazador bestia del parche 10.2 de Dragonfly. Como siempre, aquí vamos a hablar de la parte más importante. ¿Qué vendrían a ser? Las estadísticas, el por qué llevamos estos talentos, los otros, por qué razón se debe hacer la rotación así y así, y todo lo demás que tú debes saber en este tipo de guías. Como siempre les digo, antes de empezar con el video, si a ustedes les gusta este tipo de contenido y quieren ver más, no olvides suscribirte, darle like, comentar cualquier novedad o inquietud que ustedes tengan, que yo siempre estaré atento. Dicho esto, pues vamos a empezar con la guía. Como siempre, de manera importante, vamos a hablar acerca de las estadísticas. De aquí, las estadísticas prácticamente se mantienen al igual que la season pasada. Es decir, nosotros llevaríamos en el golpe crítico un 35% hasta un 40% tranquilamente. Luego, en cuanto al tema de acelerar, puede ser un 25% inclusive hasta un 30%, no pasa nada. Y luego, la maestría. La maestría aquí es la parte más importante para el cazador bestia, que puede ser entre un 40, 50 o hasta 60% en ciertos casos. Y finalmente, la versatilidad, que no nos sirve para nada en esta season tampoco, puede ser entre un 2% hasta un máximo del 5%. La cosa es que el cazador bestia se caracteriza porque sus otras estadísticas prácticamente son las más importantes. Y en este caso, dos de ellas, como es el golpe crítico y la seriedad. Bueno, en este caso, las tres son las más importantes que tiene el cazador bestia en esta season. Así que, importante previsar la seriedad porque aumenta más que nada la regeneración de punto de enfoque. Te ayuda a reducir el global cooldown de ciertas habilidades, como es el matar. Y también te ayuda a tener mucho más rápido la carga de disparo con púas. El golpe crítico también es muy importante. Y la maestría porque también te aumenta el daño que haces tus mascotas. Y por esa razón, es que tenemos que prácticamente tenerla al máximo. 40 o 60% está más que bien. Entonces, eso con respecto a lo que son las estadísticas para el cazador bestia en esta season. Ahora nos toca hablar acerca del conjunto de bonificación que le han otorgado al cazador bestia en esta season de Dragonfly. Y esta será la razón por la cual vamos a tener que estar cambiando de talentos. Inclusive, modificar un poco la rotación del cazador bestia. Verán, el conjunto en cuestión es el siguiente. Cuando tú obtengas las dos primeras piezas de bonificación, nos dice que Colarada de las bestias invoca a una bestia temible durante 15 segundos. Mientras que el segundo efecto nos dice que la última bestia temible que invocaste Ahora obedece a tu matar. Y puede aprovechar los beneficios de Tajo de la Bestia. En conclusión, básicamente este es un conjunto mixto Que uno te puede estar sirviendo más para contenido de banda Mientras que el segundo efecto, obviamente va a ser para contenido de Mítica Plus. Ahora, ¿qué pasa? Aquí como usted está dando cuenta, el conjunto de bonificación va dirigido a estar utilizando una habilidad en específico Que es la bestia temible. Por lo cual, tanto para contenido de banda como para contenido de Mítica Plus Es más predizar lo que es la habilidad de bestia temible. Sea que la tengas o inclusive lanzando lo que es la colarada de la bestia constantemente. Ya que con eso vas a estar invocando cada rato una bestia temible Y también la puedes estar utilizando para beneficiarse del Tajo de la Bestia Cada vez que tú lances, si hablamos de Mítica Plus, si lanzas multidisparo Pues automáticamente tienes ese beneficio del Tajo de la Bestia Y si ya tienes invocada a esa bestia como tal Pues ya sabe que también se va a beneficiar y vas a hacer buen daño en AOE Entonces, eso con respecto al conjunto de bonificación Que tiene el Cazador Bestia en esta sesión 10.2 de Downflight Vamos a empezar hablando de los talentos para contenido de la banda Como se pueden dar cuenta, aquí del lado izquierdo no hay ningún cambio significativo Siempre nos colocamos lo que es el matar mejorado Acompañado con el depredador alfa para obtener dos cargas del matar Y siempre recordarles que robustez de la naturaleza es mejor para contenido de un solo objetivo Del lado derecho sí que hay cambios significativos Empezando por salvajismo Que antes era lo que nosotros conocíamos como aspecto de los salvajes Solo que ha sido rewarqueado Ahora lo que hace es que el daño del matar aumente en un 10% Y el disparo lacerante o disparo con púas va a durar dos segundos más Lo acompañamos con tomador experto Que hace que el disparo con púas pues infleja un poco más de daño Y el tiempo de cooldown del matar se reduzca en 0.50 segundos Y luego tenemos el talento más importante para contenido de un solo objetivo Que es la llamada de la naturaleza o llamada salvaje Como ustedes le quieran decir Este lo que hace es invocar constantemente mascotas durante 20 segundos Y cada mascota va a estar saliendo cada 4 segundos ¿Qué quiere decir con esto? Que como esta habilidad dura 20 segundos Va a haber un total de 6 mascotas que van a estar saliendo en ese laxo de tiempo Y este talento pues es muy bueno para contenido de la banda De ahí otro talento que lo complementa está la bestia temible Que gracias también al conjunto de bonificación Hace que cólera de la bestia también te invoque una bestia temible Y esta parte es importante Porque el talento que tenemos que estar colocándonos aquí para esta build Es el combo temible Que es lo que hace que cada 5 bestia temibles invocadas Se restablece el cooldown de tu matar Y su tiempo de cooldown y coste de enfoque Se reducen en un 50% durante 8 segundos Como bien sabes la rotación que ya voy a estar mencionando más adelante Se va a estar en lanzar constantemente Matar, matar, matar a cada rato Y eso lo que hace es gastar puntos de enfoque Entonces para solventar ese problema Nos colocamos este talento importante Para que así no te quedes tan seco en puntos de enfoque Entonces esto con respecto a la build Para contenido de un solo objetivo Ahora bien Hay una alternativa en el caso de que tú quieras hacer solamente daño Tanto al jefe Como a ciertos enemigos que pueden estar apareciendo en el combate Esa build solamente la recomiendo en esas situaciones Entonces ojo con eso En ese caso lo que nosotros tenemos que estar haciendo Es quitarnos el nodo De lo que vendría a ser el colmillos penetrantes Y nos quitamos un nodo en aroma de sangre Para colocarlo en lo que vendría a ser llamada salvaje Y en frenesí sangriento ¿Por qué razón? Como tú quieres hacer daño en AoE Pero tampoco quieres estar utilizando multidisparos Nosotros lo que hacemos es utilizar Llamada de la naturaleza Junto con frenesí sangriento Lo que hace este talento es que Mientras llamada de la naturaleza está activa Tus mascotas tienen los efectos de tajo de la bestia Y cada vez que llamada de la naturaleza invoca una mascota Todas tus mascotas usan pisotón Es decir, buen daño en AoE Entonces, si tú no quieres estar utilizando constantemente multidisparos Pero quieres hacer algo de daño en AoE Puedes utilizar el talento de frenesí sangriento Para solventar ese tipo de inconveniente Y también nos colocamos lo que es llamada salvaje Que hace que los golpes automáticos O bueno, los golpes críticos de tus disparos automáticos Tengan un 20% de probabilidad de restablecer el tiempo de disparo con púas Como sabes, aquí nos quitamos un nodo Para solventar ese tipo de inconveniente Pero también depende de la cantidad de golpes críticos Que tengas en tus estadísticas Que ya las mencioné anteriormente en este video Así que estas son las dos builds que recomiendo para contenido de la banda Una te sirve para puramente hacer daño en un solo objetivo Y esta de aquí vendría a ser una build híbrida En ese tipo de situaciones que ya acabé de mencionar Verán, la rotación sería de la siguiente manera Primeramente empezamos con marca del cazador Luego lanzamos las dos cargas de disparo con púas Chacra de la muerte Lanzamos colada de la bestia para tener la tercera carga de disparo con púas Y luego lanzamos llamada de lo salvaje Posteriormente a esto lanzamos matar Y luego derramamiento de sangre Luego otra vez refrescamos las cargas de frenesí con disparo con púas Y ahí gastamos lo que es la bestia temible Y luego de esto pues ya lo que vendría a ser la rotación Es prácticamente en estar espameando Disparo con púas Matar Matar Disparo con púas Matar Disparo con púas Matar Y así sucesivamente Entonces para que ustedes tengan una idea de cómo será la rotación en un solo objetivo Iniciamos de la siguiente manera Primeramente Marca del cazador Las dos cargas de disparo con púas Disparo con púas Chacra de la muerte Cólera de las bestias Tercera carga de disparo con púas Aquí la habilidad de llamada de la naturaleza Matar Lanzamos de lavamiento de sangre Disparo con púas Veste temible Y de ahí ya se expande Matar Matar Disparo con púas Matar Disparo con púas Matar Matar Disparo con púas Matar Otra vez matar Otra vez matar Disparo con púas Cólera de las bestias Matar Matar Disparo con púas Matar Matar Veste temible otra vez De nuevo Disparo con púas Matar Matar Otra vez matar Disparo de cobra Disparo con púas Matar Matar Disparo de cobra Tenemos otra vez Chacra de la muerte Lanzamos Y de nuevo Disparo con púas Matar Matar Veste temible Matar Matar Disparo con púas Cólera de las bestias Y lanzamos Matar Matar Y disparo con púas Y si se dan cuenta Siempre es esto Span de matar Matar Y matar Infinitamente La verdad Porque no hay otra cosa que hacer con el cazador bestia Aquí la herramienta de sangre nuevamente Matar Disparo con púas Veste temible Matar Disparo de cobra Y matar Y listo Así va a ser la rotación para contenido de un solo objetivo Lo único que te digo es que el disparo de cobra Solamente le vas a tener que estar utilizando Cuando ya no tengas nada más que lanzar Es decir, si ya no tienes nada más de matar Si ya no tienes nada más de disparo con púas Pues ahí gasta disparo de cobra Para que no pierdas la rotación Y lo otro que les recomiendo es que por ejemplo Si tú ya llegas a ver que la bestia temible Está a punto de ser obtenida Y ya tienes disponible chakra de la muerte Aguántate un momento Y lanza primeramente chakra de la muerte Y luego bestia temible para aprovechar el daño que te otorga Y listo Eso es todo en cuanto al tema de la build y la rotación Para contenido de un solo objetivo con el cazador bestia Y si ya hablamos del contenido de Mythica Plus La build que yo les recomiendo para este contenido Es la que están viendo en este momento en pantalla De lado izquierdo pues prácticamente no hay ningún cambio Recuerden que el camuflaje es de acuerdo a la situación en la que te encuentras Si quieres no gastar poción de Invy Y también la intimidación la puedes cambiar por trampa altamente explosiva De acuerdo a la fijo que te toque Ya sea rencordosa o inclusive sanguina Pero lo importante viene del lado derecho Aquí como se pueden dar cuenta No hay tantos retoques en cuanto al tema de talentos de por si Lo único que tenemos que estar escogiendo Como siempre al igual que la build de un solo objetivo Es el salvajismo Domador experto Y llamada de la naturaleza Especialmente aquí la llamada de la naturaleza Va a hacer mucho hincapié En cuanto al tema de contenido en AOE ¿Por qué? Porque si lo equipamos con el talento de frenesí sangriento Hace que todas las mascotas Es decir mientras llamada de la naturaleza esté activada Todas tus mascotas van a tener el efecto de tajo de la bestia Y cada vez que llamada de la naturaleza invoca a una mascota Todas usan pisotón Ahora imagínate el daño en AOE Que vas a estar haciendo Mientras llamada de la naturaleza esté activado Entonces ya no será tan necesario estar utilizando el multidisparo Durante esta ventana que dura aproximadamente 20 segundos Por lo cual puedes estar utilizando otras habilidades Como es el matar El disparo de cobra El disparo con púas Pero ya no tanto lo que es el multidisparo Al menos hasta que se acabe la llamada de la naturaleza Que son 20 segundos Así que de esa manera te ahorras Punto de enfoque que estaría gastando con el multidisparo Y tranquilamente aprovechas en estar expandiendo habilidades como el matar Ya que además recuerda que esta build También lo que hace es reducir la habilidad del matar Prácticamente rápida Y pues tienes muchas más probabilidades de estar expandiendo la constantemente Una posible alternativa que también se puede estar usando Es colocar llamada salvaje y combo temible Llamada salvaje por una parte lo que hace es que Los golpes críticos de tus ataques automáticos Tengan un 20% de probabilidad De restablecer el cooldown del disparo lacerante O disparo con púas Como ustedes le quieren estar diciendo Entonces esto también va a depender de la cantidad de golpe crítico que tú tengas Así que muy importante Si vas a estar utilizando esta build Te recomiendo que al menos tengas 35 o inclusive 40% de golpe crítico Para que así los ataques automáticos Constantemente peguen golpe crítico Y que ese crítico pues tengan ese 20% de probabilidad De restablecer el cooldown del disparo con púas Para que no tengas ese inconveniente de que te quedes muy limitado Y luego tenemos lo que es el combo temible Que lo que hace es que cada 5 bestias temibles invocadas Hacen que se restablezca el tiempo de reutilización De matar y su tiempo de reutilización y costo de enfoque Se reducen en un 50% durante 8 segundos Esto lo que hace es solventar el inconveniente De que tenemos de que el momento de estar gastando el matar constantemente Pues nos quedemos muy secos de puntos de enfoque Entonces cada vez que tengas 5 bestias temibles invocadas Vas a tener una ventana de 8 segundos Para estar spamiendo yo que se El matar constantemente Ya que su tiempo también se va a estar reduciendo Además de otros factores como son Los talentos que ya conocemos como domador experto Y bueno ustedes ya saben que Estar spamiendo constantemente el matar con el cazador bestia Te puede dejar seco de enfoque Entonces esta bull también es muy recomendada Para que tú la puedas estar utilizando Al igual que la anterior Estas son las excelentes alternativas que yo recomiendo Y explicándoles ya acerca de la rotación para Mítica Plus Nosotros empezamos de la siguiente manera Primeramente colocamos marca del cazador Al objetivo más importante Luego lanzamos nuestras 2 cargas de disparo con púas Chacra de la muerte Activamos la cola de la bestia Para tener nuestra tercera carga de disparo con púas Y lanzarla Y luego de esto ya activamos llamada de lo salvaje Y aquí viene la parte más importante Como tú sabes Llamada de lo salvaje está acompañada de frenesísa Que lo que hace es que Todas tus bestias que vayas a estar sacando O todas tus mascotas Tengan el efecto de tajo de la bestia Por ende No es necesario lanzar multidisparo Durante la ventana que vaya a estar Activada llamada de lo salvaje Por lo tanto podemos seguir nuestra rotación Lanzando Matar constantemente Disparo con púas Matar nuevamente con toda la carga que tenga disponibles Disparo con púas Matar y así sucesivamente Luego de que ya pasen los 20 segundos de llamada de lo salvaje Podemos seguir con nuestra rotación tradicional Que es lanzar multidisparo Matar Multidisparo Disparo con púas Multidisparo Matar Y así sucesivamente Como les digo pues es una rotación muy sencilla de estar haciendo Y no vas a tener nada de complicaciones en estar aplicándola Entonces para que ustedes tengan una idea de cómo hacer la rotación Nosotros iniciamos de la siguiente manera Como siempre lanzar la marca del cazador por el pujo que te da Y luego empezamos Disparo con púas Disparo con púas Chacran de la muerte Polar de las bestias Y ahí Disparo con púas Llamada de la naturaleza Y lanzamos Matar Matar Disparo con púas Matar Disparo con púas De nuevo Matar nuevamente Disparo de cobra porque no tenemos nada más que lanzar De nuevo Matar Matar Disparo con púas Matar Matar Y mira aquí está a punto de acabar la llamada de la naturaleza Entonces aquí lo que hago es utilizar Multidisparo Disparo con púas Matar Matar Y de nuevo Disparo con púas Otra vez Matar Cualidad de la bestias Matar nuevamente Matar nuevamente Disparo con púas Multidisparo Matar Disparo de cobra Matar Disparo con púas Lanzamos Chacran de la muerte Multidisparo Matar Nuevamente Matar Y otra vez lanzamos Disparo con púas Otra vez Multidisparo Matar Matar Disparo con púas Multidisparo Matar Disparo con púas Y volvemos a lanzar Cora de la bestias Y de nuevo Multidisparo Matar Matar Disparo con púas En cuanto al tema de consumibles Encantamientos Prepotis Comida Etcétera Les estaré colocando En este momento Las imágenes De los ítems Que usted tiene que estar Aplicándote con el cazador bestia Y así poder optimizarlo Como siempre En la de maquillas También recalco De que Hay ítems nuevos Que te otorgan En este parche 10.2 Como las pociones de curación El encantamiento De yelmo Y la nueva runa Que es prácticamente Infinita Que la puedes estar utilizando Así que Aprovecha todos estos ítems Para mejorar A tu cazador Lo más pronto posible Y bien Eso es todo lo que tienen que saber Con respecto al cazador bestia Una clase que realmente Es muy sencilla De estar utilizando Especialmente en este parche Y con la rotación Que vamos a tener que estar Utilizando Con los talentos Que ya mencioné anteriormente Te recuerdo Que si les gusta este tipo de contenido Y quieren ver más No olvides suscribirte Darle like Y comentar cualquier novedad O inquietud que tú tengas Que yo siempre estaré atento Además Recuerda que te puedes unir Al Discord Para hacer cualquier tipo De pregunta Y estar atento A todas las novedades Y videos que estaré subiendo Constantemente En estos días Así que Dicho esto pues Nos veremos En un nuevo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!